Sosteniendo mayor participación el género femenino, tenemos representantes políticas, se nos está abriendo la oportunidad y a un mayor campo, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en el ámbito laboral, si bien es cierto la mujer y en condición con el varón teniendo el mismo cargo, siempre actualmente la mujer está teniendo un sueldo inferior al del varón. Esto a los padres de familia, poder enfocarnos en nuestros niños, en nuestras niñas, a poder uno socializar, no a limitarlas. Y hay algo ahí que voy a recalcar mucho, la mujer no necesariamente tiene que estar ligado a la casa, a la cocina, al ámbito de agricultura. No limitarlas, sino todo lo contrario, poder hacerlas entender o incentivarlas, motivarlas a que ellas puedan crecer. Y hay algo que voy a resaltar mucho, es el ámbito de que ellas puedan, por ejemplo, lo que es meterse al ámbito de construcción, al ámbito de poder manejar estas maquinarias pesadas. Es decir, que podríamos decir que las mujeres ahora estamos para facturar, no para cocinar necesariamente. No necesariamente. No hay que limitarlas a que la mujer tiene que estar en la cocina, en la casa, o en el campo, o dedicarla tal vez al tejido, que hay que resaltar eso, ¿no? Pero también poderlas a poder emprender, a poder crecer.